En este tutorial mostraremos los pasos a seguir para crear una pregunta de emparejamiento. Para ello recuerden que vamos a Administración, elegimos la opción Banco de Preguntas y llegamos a esta ventana en la que estamos actualmente. Aquí seleccionamos la categoría correspondiente. En mi caso estoy utilizando una nomenclatura para las categorías que corresponde básicamente a Unidad 1, Lección 1 y Pregunta de Emparejamiento. Es importante siempre relacionar las preguntas con una categoría específica de tal manera que luego podamos gestionar estos elementos dentro de los cuestionarios con los que vamos a trabajar. Entonces, para crear la pregunta de emparejamiento simplemente creamos una nueva pregunta y buscamos la opción Emparejamiento. Recuerden que aquí tenemos varias opciones de preguntas. Por el momento nos concentramos en la de Emparejamiento, que tiene estas secciones, como ustedes saben, ya predefinidas. En la opción de, en la sección General, ponemos el nombre de la pregunta, vamos a mantener el mismo formato de la nomenclatura y vamos a poner guión bajo y el número de la pregunta. En esta sección ponemos el enunciado. Recuerde que aquí en esta sección el docente puede incluir tanta información como sea necesario, no solamente en función, por ejemplo, de texto, sino también podemos incluir imágenes, video, audios. Por ejemplo, podríamos decir, escuche el siguiente audio y relacione las personas con sus profesiones, por poner un ejemplo, ¿sí? O relacione las personas con los hechos con los que se relacionan, etc. Va a depender un poco de la creatividad del docente y de lo que se quiera evaluar. Vamos aquí a poner la instrucción como relacione los países con sus capitales. Podemos poner imágenes para que la instrucción incluso se dé un poco más, un poco más atractiva. Podemos poner colores, etc. Eso lo dejamos a criterio de cada docente. Docente, lo importante es que siempre las preguntas consigan una cierta uniformidad en su presentación. Ok, vamos a crear una pregunta de emparejamiento con cuatro elementos. Vamos a relacionar cuatro países con sus ciudades capitales. Entonces, en la parte superior hemos puesto ya las instrucciones, es decir, el enunciado de la pregunta, el valor de la pregunta, en este caso por defecto va a valer cuatro puntos, porque van a ser cuatro elementos. Y vamos a mantener la opción de barajar. En la siguiente sección de respuestas, si ustedes se fijan, tenemos básicamente la combinación de pregunta con respuesta, pregunta con respuesta, siendo posible que en la pregunta nosotros podamos incluir una vez más texto con formato o también otros elementos como audio, video o imágenes. Como tenemos solo tres opciones, vamos a añadir tres conjuntos más de espacios en blanco con este botón. Y ahora tenemos seis espacios disponibles. Vamos a utilizar cuatro. Y para efectos de demostración utilizaremos uno como distractor, uno adicional. Entonces vamos a poner aquí los países. Entonces, empecemos por, yo que sé, Ecuador, aquí ponemos Quito, y ponemos acá Colombia. Vamos a poner San José de Bogotá. Pondremos aquí, Perú, Lima, y yo que sé, Venezuela, Caracas. ¿Ok? Y vamos a poner aquí un distractor. Dentro de las respuestas, por ejemplo, pongamos Asunción. Ok, vamos a guardar cambios. Y tenemos ya nuestra pregunta creada aquí. Vamos a previsualizar la pregunta. Y como ustedes pueden ver, aquí están los países con las opciones correspondientes. Y aquí está el distractor. Entonces vamos a, como ustedes pueden ver, se han barajado las preguntas y respuestas. Vamos a escoger aquí las opciones correctas y vamos a comprobar. Listo. Vamos a comenzar de nuevo y vamos a utilizar alguna respuesta incorrecta. Por ejemplo, aquí vamos a poner esto. ¿Sí? De manera de ejemplo nada más. Comprobamos. Y listo. Entonces funciona perfectamente la respuesta. Como ustedes pueden ver, acá dice puntúa como cuatro puntos. Entonces está funcionando según lo diseñado. Ok, vamos a cerrar la vista previa. Y tenemos ya nuestra primera pregunta. Si queremos crear preguntas similares, recuerden que podemos duplicar simplemente y luego editar los elementos. O podemos crear tantas preguntas desde acá. Volver a seguir el procedimiento indicado desde cero. ¿Ok? Bien, hasta ahí entonces con este tutorial de preguntas de emparejamiento. Hasta pronto. Gracias.